Exil es un centro médico psicosocial que ofrece atención a víctimas de violación de derechos humanos y especialmente a personas que han tenido que salir de sus países de origen, de exiliarse, para poder sobreponerse de las experiencias difíciles, traumáticas que viven en sus países de origen y por lo tanto nosotros les ofrecemos una atención integral, médico, psicológica y social. El acompañamiento que hacemos es creando un vínculo de confianza con las personas para que ellas puedan expresar lo que han vivido, para acompañar, dar un sentido al pasado o también centrarlo en su presente y futuro para construir una nueva vida y esto es a través de la palabra, a través de entender sus emociones, sus sentimientos, que pueda conectarlos con sus vivencias.